¿Sabe lo que dice la palabra? La palabra dice, hermano, arrepiéntese y conviértese que se ha borrado su pecado, ¿sí? Por ejemplo, Salomón es un hombre muy fuerte. Nosotros necesitamos caminar como él. Él pregunta a Dios cuál. Sabiduría, ¿sí? No pregunta dinero, ¿verdad? Pregunta a Dios sabiduría. Igualmente, señor, necesitamos hacer igual. ¿Usted cree en Dios? Todo eso es posible. Si usted cree y usted tiene fe, mirá lo que dice la palabra. Un momento, ya voy a leer, rapidito, en español. Mirá lo que dice. Este es el libro de Santiago. Este es Santiago, capítulo 1. Mirá lo que dice. Este es lo que dice el Señor. ¿Usted tiene la Biblia en la casa, hermano? ¿Tengo la Biblia? ¿Usted lee la Biblia? Excelente. ¿Cuántas veces por día? ¿Usted lee la Biblia? Dos que tres. Dos que tres. ¿Dos o tres por día? No, por día no. Por semana. Por semana. Ok, excelente. Esa es mejor que nada. Pero no es suficiente. Pero esa es mejor que nada. Ok, esa es bien. Pero mirá lo que dice. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si alguno de ustedes ve que le faltaba sabiduría, que se la pida a Dios. No a mí, no a los hombres. Pida a Dios, pero a través de Cristo. ¿Verdad? A Dios, pero a través de Cristo. Mirá lo que dice. Que se la pida a Dios. Pues da con agrado a todo sin hacerse rogar. ¿Sí, verdad? ¿Verdad, verdad? No necesitamos pagar. Con el hombre, el hombre dice, necesitamos pagar diezmos. ¿Sí, verdad? Pero mirá lo que dice la palabra. Esa es gratis. ¿Sí, verdad? Mirá lo que dice. Dice, Él se la dará. Pero hay que pedir con fe. Porque sin fe, no puede. ¿Sí, verdad? Cristo dice que si nosotros tenemos fe, puede hablar en este monte. Y dice en este monte, muévete. Y dice, y se mueve. ¿Sí, verdad? ¿De dónde eres? Yo, mi antepasado esa de Jerusalén. Pero yo nací en África del Oeste. ¿Jerusalén? Jerusalén, sí. ¿Usted es de Jerusalén, hermano? Yo amo a Israel. ¿Usted es israelita? ¿Usted sabe basado en la Biblia? El Señor no llama a ustedes guatemaltecos. No. El Señor no llama a ustedes mexicanos, hondureños. No. El Señor llama a su pueblo israelitas. ¿Sí, verdad? ¿Sí, verdad? ¿Usted es israelita? Eso es lo que dice. ¿Sí, verdad? Hermano, un más. Una pregunta. ¿Usted comió cerdo? ¿Yo como cerdo? Sí. ¿Usted comió cerdo? Escucho ese. Para aprender una cosa. Arrepiéntese y confiérense en lo que dice la palabra. Porque se ha borrado su pecado. Este es el libro de Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14. Y versículo 8. Tampoco comerán carne de cerdo que tiene la pezuña partida, pero no rumia. Ustedes lo tendrán por impuro. No comerán su carne ni tocarán su cadáver. ¿Qué significa? Capítulo de ese. Ese es el capítulo 14. De Deuteronomio capítulo 14. Capítulo 14 de Deuteronomio. Y usted puede leer eso. Mirad aquí. Yo tengo un papel para ustedes. Si usted tiene preguntas, envíame un texto. ¿Ok? Si usted no se acuerda de ese versículo, envíame un texto. Dime, hermano, ese es hermano Salomón. Y ya me acuerdo. Mirad, yo tengo YouTube. Mi YouTube está allá. Mi nombre es Fran. Con mi número de teléfono. Nosotros enseño gratis. Nosotros no recogen nada a nadie. No pregunta diezmo. Si la gente da agua, bebidas, comida, etc. Pero nosotros no preguntamos diezmo. No. Porque nosotros tiene trabajo. Igualmente como Pablo. Pablo trabajó en la construcción. Pero la gente no sabe. Pedro. Este es el pegador. ¿Sí, right? Pescado. ¿Sí, right? Todos los profetas tienen trabajo. Ahorita los pastores dicen. Oh, no. Necesitamos pagar la renta. Ey. Y en ningún parte del Señor dice pagar la renta. Si usted no tiene dinero. ¿Y por qué compra la casa? ¿Sí, right? Yo vine aquí. Eso digo. ¿Eh? ¿Se considera judío? Yo soy judío, hermano. Sí. Ey, mira. Chequeando. Hace una foto de esas cosas. Busca. Mira lo que dice la palabra. Mira. ¿Cómo? Mira. Ya voy a hacer a finito. ¿Cómo me hagas? Mira. Yo voy a entregar la comida y ya salgo. ¿Ok? Ok. Ok. No, no. Ok. Alright. Alright. The brother said he'll be right back. The brother said he's going to get the food and he'll be right back. The brother said he's going to get the food and he'll be right back. You already know. Alright. Adiós.